A los minutos de la mañana nos trasladamos hasta Arequipa. Atención, amigos, lamentablemente, nueve viviendas se quemaron por incendio forestal en el distrito de Tuti, Arequipa. Pablo Rojas nos lo cuenta. Pablo, adelante. ¿Qué tal, Sara? Jorge, Noemí, buenos días. Directo, en directo, así es. Son nueve familias las que se han visto afectadas en este incendio forestal registrado en el distrito de Tuti, en la provincia de Cayoma, en el Valle del Colca. Hubo las viviendas totalmente calcinadas, debido a que fueron alcanzadas por el fuego que se registró la mañana del último martes. Confirmó el alcalde del distrito, Trifón Yanque. Ha indicado que tras la participación de miembros del ejército, la Policía Nacional y también los pobladores del distrito de Tuti han permitido controlar el incendio y que se espera que en las próximas horas llegue un helicóptero de la Fuerza Aérea para ayudar en terminar finalmente las llamas, que aún se pueden visualizar de manera menor en esta parte del Valle del Colca. Bueno, gracias a la participación de toda la población de Tuti, como también del ejército, así mismo también del personal de Ferenazgo, Defensa Civil de la Municipal Provincial de Cayoma, y algunas autoridades también, CERFOR, CERDAM, que el día de hoy, bueno, nos ha permitido controlar. Al momento ya hemos podido controlar las llamas, sin embargo, estamos monitoreando y que en cualquier momento también se pueda activar este incendio. Estamos en un lugar bastante... Tenemos ya una aproximada de 2.500 a 3.000 hectáreas de pastos, y entre ellos también está con relación de avenas y alfalfas. Así es, bueno, en total hay más de 2.000 pastistales naturales, y son 400 hectáreas de alfalfa y avena que se han visto perjudicadas en este incendio forestal registrado en el distrito de Tuti, pero que ha sido controlado por parte de las autoridades. Directo, directo, RPP. Gracias, Pablo Rojas. Esperemos que la población de esta zona del distrito de Tuti, en Arequipa, reciba la ayuda necesaria.